Música Música Es para el suelo suyo ¡Vaya suerte, don Padre! Porque aquí están con ustedes Jair Monteo La voz tropical del sur de Colombia ¡Ale, los mandos! ¡Ale, los mandos! ¡Que viva Paso, carajo! ¡Ale, los mandos! ¡Arriba, arriba, arriba! De la flor, la estrella de la vida El niño me creyó Es la tierra de verdura Nobre de comprensión A toda la mujer Que sirve para canciones De la flor, la mujer, la estrella de amor Son mujeres guerreras Que luchan con valor Con su esfuerzo y también Jesús ¡Ale, los mandos! ¡Ale, los mandos! ¡Ale, los mandos! ¡Ale, los mandos! ¡Y para mi gente de Ecuador! ¡Y Perú! ¡Ale, los mandos! ¡Ale, los mandos! ¡Gracias! ¡Gracias!